Y ahora, ¿hasta qué grado es cierto eso de que siempre es como que, es que si cambias el tablero, no, si cambias el tablero también tienes que cambiar computadora, si cambias computadora también tienes que cambiar el módulo BCM o el PCM o el SM, el que sea, o sea, todo eso de las hermanaciones de que no es que tienes que decirle a ese tablero que va con esta computadora, cambiarle el número tal, o sea, ¿hasta qué grado es cierto eso? O sea, ¿sí se tiene que hacer todo eso? Sí, sí, porque por ejemplo, hablando del sistema de Opel, lo que es Corsa, Versa, Vectra, perdón, los Chevys, este, las Tornados, las Merivas, lo que es computadora de motor, tablero de instrumentos, en algunos, no en todos, tablero de instrumentos, computadora de motor, BCM y antena, van hermanados. ¿Qué es hermanados? Un código de cuatro dígitos, un 3, un 2, un 1 y un 3, esos números los tienen esos cuatro módulos, yo por ejemplo tengo un Vectra, y quiero cambiarle el tablero porque ya no prende, entonces yo consigo el tablero idéntico, pero ese tablero trae sus propios números, yo al conectarlo, el carro no me va a encender, va a arrancar y se va a apagar, y el carrito de la llave va a empezar a parpadear. Aunque sea su chip, aunque sea su antena. Exactamente, es algo que todos van a decir, pero esa es la misma llave, pues sí, pero como viene hermanado computadora de motor, BCM, tablero de instrumentos y antena, dicen este tablero no es mío, y entonces no lo reconocen de ellos, y yo no voy a encender hasta que tú digas, ah, ahí escríbele el 3, el 4, el 2, el 1, y ahora sí ya lo voy a reconocer yo. ¿Y cómo sabes qué número trae? En tablero de instrumentos, en la medida de los Opel, si se puede, con el escáner te metes, lees el código que trae, y ya te das cuenta que no es el mismo, y además, pues imagínate, uno que ya con experiencia, pues me traes un tablero, que no es del carro, pues yo sí sé que trae otro número, y entonces lo único que tengo que hacer es decirle al tablero, o escribir al tablero la numeración del carro, y ya queda hermanado. No sé si para entenderlo un poco, sería como el código de un estéreo, ¿no? Bueno, así es más o menos, como en los Volkswagen, de que tú tienes que abrir el estéreo, para poder leer la memoria de EEPROM, creo que se llama EEPROM, ¿no? Y saber cuál es el número, para ahora sí poder ingresar, o sea, es más o menos así como... Sí, por ejemplo en los Volkswagen, por ejemplo en algunas Ford también, en Honda, que traen sus códigos, para que el carro diga, este es mi estéreo, debo de ingresarlo a un código. Entonces, de igual manera es lo mismo con los módulos, y es que ya hacen todo, o sea, por ejemplo Chrysler, Chrysler se basa por números de serie, todos los módulos de Chrysler traen su propio número de serie, del carro. Ahora, si hay un módulo que no trae esa serie, no voy a encenderlo, si es importante para el encendido, porque por ejemplo ABS y eso, que no te interrumpe el encendido, por ejemplo bolsas de aire y eso, Te va a decir, esta pieza no es mía, en un código de falla, va a encender el carro, pero él te va a decir, bolsas de aire, no tengo comunicación con bolsas de aire, pero es porque el número de serie es hotel. Entonces, así se maneja Chrysler. Ford, se maneja por la programación de la llave, así es como se hermana el circuito, tú programas la llave, y se llama cerrar parámetros, o programar los parámetros, se empatan los parámetros y queda programado todo. Chevrolet es por los códigos, por ejemplo, y así, infinidad de cosas. Nissan es por la llave también, tú programas la llave y queda hermanado todo. Entonces, hay muchas variaciones del sistema. ¿Cuál marca es la más sencilla? O sea, Honda, Nissan, hasta ahorita. ¿Honda es sencilla? No manches. ¿Honda es sencilla? En cuanto a sus programaciones, sí. Ajá, porque obviamente estamos hablando de niveles de dificultad, ¿no? Porque, no sé, para mí, siento que yo, Volkswagen es uno de los más complicados, creo yo, pero no sé. En cuanto a una gama que nuestro dinero, nuestras posibilidades nos alcanza, es como, por ejemplo, actualmente, por ejemplo, aquí en Morelos, he notado que, pues, el carro que a gama media, pues, es como el más caro, pues, es Volkswagen. Entonces, este, su sistema de seguridad es muy, muy, muy complicado. O sea, por ejemplo, yo para programar una llave de un carro actual. 2021. 2021. Pues, es demasiado, demasiado riesgoso el extraer los componentes de seguridad, el octavo bike que contiene la computadora, etc. Son muchas cosas. A comparación de Nissan, por ejemplo, que nada más programas una llave, le das a programar. Creo que Nissan es de los más, de los más baratos, ¿no? Ese tipo de cosas, uno las ve, y, pues, sí, por ejemplo, Volkswagen, pues, sí, es una lata, de verdad, en todo sentido, en todo sentido. Igual, por ejemplo, si tú me llegas con un equipo para, por ejemplo, una pieza, tablero, una computadora para armar, igual es demasiado tardado la programación. ¿Por qué? Por el sistema, porque, por ejemplo. O sea, no sería lo mismo, pues, nada más tienes que armar y sacar el código, ¿no? ¿O qué tiene más de...? No, es que ahora ya no es común que le pongan memoria. Antes le ponías una EEPROM de cuatro patitas y la leía a todo lado. Ah, la de esa cosita que luego la ponen así como que su basecita y lo leen con la computadora, ¿no? Ahora trae, puede ser que traiga micro, puede ser que se lea con, por ejemplo, con un equipo que se llama... No me acuerdo cómo se llama ahorita equipo. Pero le pones unas agujitas a la computadora, en una tabla. Ah, la... Sí, está en la computadora y hay como una mesita arriba. Y esa mesita tiene hoyitos. Y entonces hay unas agujitas que las pones en esos hoyitos. Y en un circuito, pones una patita, así. Vas poniendo las patitas. Y ya le das el... El que taxe llama, perdón. Entonces, este... Pues hay muchas formas de ahora leer esas computadoras. Pero es... Costo, en cuanto a si tienes la pieza para leerla. En cuanto a si esa pieza o ese equipo trae ese tipo de micro. Un EVC-12, el tipo de máscara que trae el micro. Todas esas cosas las tienes que ver en Volkswagen. Y hay veces, sinceramente, equipos que no se tienen aquí en Morelos. Y que, pues, mejor que se vaya para evitarte problemas. Pero es complicado para ustedes que no tienen el equipo. O sea, por ejemplo, Volkswagen o las agencias de Volkswagen... Sí tienen, ¿no? Ese equipo para poder hacer... Deberían de tenerlo, sinceramente. No sé, pero deberían de tener ellos los equipos. Ajá, porque, por ejemplo...